Desarrollé este encuentro, gracias a Dios se dio el resultado que buscábamos. Lastimosamente fue un empate, pero venimos a proponer. Comenzamos perdiendo, pero tuvimos la calma para enfrentar el partido y se vio reflejado en el encuentro. Una combinación de números, de vuelta en casa y terminar en casa, ¿los convierte como favoritos? ¿Los tomas de esa forma? Bueno, creo que en el papel somos los favoritos porque terminamos en casa, pero como lo dije al principio, creo que Sushi y nosotros fuimos los que más propusimos en el torneo, tanto de local como de visita. Y esperamos un Sushi que va a proponer allá, ¿verdad? Y eso va a ser bueno porque hoy se fue contenta la gente, creo que demostramos un buen espectáculo y creo que son los ganadores ellos, tanto como nosotros, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el mérito de Guastatoya en este primer partido? El trabajo, ¿verdad? El trabajo de equipo que lo hemos desarrollado durante todo el torneo y gracias a Dios hoy se vio reflejado, ¿verdad? ¿Qué significa este gol, Danilo? No, tranquilidad, la verdad que venía ya varios partidos que no anotaba y hoy se medía. ¿Y qué más, verdad, en estas fases finales?